¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Le saluda Marcos Medina. Qué gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos mucha información para usted en este martes 13 de julio del año 2021. Saludamos a quienes nos dejan sus comentarios y sugerencias en nuestras plataformas digitales y en nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos sin más preámbulo al desarrollo de las informaciones. El doctor José Luis Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense ha acudido a la citatoria que le ha emitido el Ministerio Público en relación a un proceso de investigación contra una paciente. Así fue aclarado esta mañana por el médico. La paciente se trata de la doctora María Asunción Moreno Castillo. Y es que el doctor Borgen ha emitido o había emitido una receta médica donde manda a reposo por 15 días a esta paciente. Por tal razón fue llamado el doctor Borgen. Veamos. El motivo real por la citatoria es porque yo atendía a una señora que se llama María Asunción Moreno Castillo. Entonces estaban haciéndome la indagación más que todo porque la atendí yo y además de eso porque yo le emití una constancia de reposo por 15 días. Entonces prácticamente estaban comprobando todo eso. Lo primero que te hacen siempre es advertirte de que este tipo de citatorios lo puede hacer el Ministerio Público con cualquier persona y que como que es una ilegalidad el negarse. Y lo otro es que te dicen que tienen que uno que cooperar y dar pruebas de todo lo que uno dice. Luego una breve indagación de cómo se hace el ejercicio médico. Nosotros no tenemos ningún problema. Y posteriormente las preguntas específicas sobre la señora María Asunción Moreno. Doctor, esa constancia que usted emite, ¿cuándo fue emitida y qué diagnóstico? Ah, yo la emití el 10 de julio después de que atendí a la señora porque tiene un problema de una infección severa de las vías urinarias. Entonces necesita tratamiento médico y reposo pues absoluto por 15 días. Entonces básicamente la entrevista era sobre esto. Para quedar claro doctor, esa persona o la paciente que usted atendió es la aspirante a la presidencia que ayer estaba citada. Bueno, eso no me lo aclararon. Una de las preguntas me dijo la doctora, pero no me dijeron doctora en qué. Entonces no sé si se trata de la doctora María Asunción Moreno. ¿Lo cuestionaron por su trabajo, por la atención que ha brindado al paciente? No, bueno, sí, sí, porque en el sentido de que hay muchos médicos aparentemente que le han dado constancia a otros pacientes pero que no tienen forma de comprobar. Entonces en el caso mío pues yo tengo la salvedad de que hago registro, que los mantengo por cierto tiempo. Esto es como los hospitales, los hospitales queman los expedientes cada cinco años, yo los voto cada seis meses. Entonces me obligaron a traer pues el registro y entonces ya se los entregué y pues básicamente en eso quedó pues todo. ¿Le dijimos sobre algún tipo de amenaza que haya recibido, alguna acción intimidatoria del fiscal en su punto? No, más bien bien tranquilo, me explicaron cómo es la entrevista, ¿verdad? Lo que sí no he tenido es que desde el día de ayer en mi casa han estado vehículos de policía supuestamente de civil encubiertos que pasaron ayer hasta las 12.30 de la noche y conectados con algunos taxis que llegaron a estarse estacionando a media cuadrada de mi casa pero que por intermediación de algunas personas se dieron cuenta o por lo menos ellos dijeron que eran policías encubiertos. Luego hoy mismo en la mañana, desde las cinco y media de la mañana estaban otra vez esta gente en moto, a uno de ellos lo miré hace poco aquí mismo, obviamente anda, me venían siguiendo desde mi casa hasta aquí y se intercambiaron, como los reconocimos, solo se quitaron la camisa, la mujer que andaba con ellos, con el motorizado, se quitó la camisa, se puso una camisa blanca, eso fue lo que hizo y luego a uno de ellos lo miré aquí cuando entré, el problema es que ellos se ponen con los cascos pero se les mira la cara completa, entonces uno los reconoce y aparentemente son policías y luego cuando vine pues empezó la tomadera de fotos, yo les dije que si quieren les doy fotocopia de mi foto pues tengo como 200 fotocopias para que no me estén tomando, pero siempre lo hacen pues. Doctor, ¿Hubo algún cuestionamiento sobre el manejo de la pandemia, su posición crítica respecto a la crisis sanitaria? No, en este caso no se abordó absolutamente nada de cómo nosotros hemos estado hablando sobre la pandemia, ¿verdad? Lo que sí es preocupante es que este, como dijo los personeros del gobierno, este señor Griggs Vivado, Salón Pastora y Arnoldo Pastrán, que incluso Arnoldo Pastrán fue paciente mío, pues entonces empiezan a citar a los médicos, entonces no es de extrañar que en algún momento me vuelvan a citar para hablar sobre la pandemia, pero en ese caso yo a lo mejor voy a venir ya como indiciado, pues. Entonces no sabemos si esto también es un asunto de intimidación porque este es lo que sigue y además está preanunciado, lo anunció la misma vicepresidente de la república y como siempre hemos dicho nosotros, los médicos lo que hacemos es una labor de defensa de los derechos humanos. Eran declaraciones del doctor José Luis Borgen y hay que hacer referencia que ayer estaba previsto la citatoria a María Asunción Moreno Castillo, aspirante a la presidencia de la república que ha sido promovida por la alianza cívica, sin embargo no se presentó y hoy se conoce de esta constancia médica que ha sido emitida por el doctor José Luis Borgen. En tanto, la alianza cívica por la justicia y por la democracia dice mantener la propuesta de la aspirante a la presidencia por el partido Ciudadanos por la libertad de María Asunción Moreno, pese a las adversidades que están teniendo con esta precandidata. Veamos. Sí, pues bien, es principal aclarar ante la ciudadanía de que de igual forma, al igual que la gran inmensa mayoría de los nicaragüenses, nos enteramos públicamente por los medios de comunicación que se había cancelado ya el mecanismo de inscripción. Nosotros como alianza y en representación de nuestra organización tenemos un mandato que se ratificó el día de ayer en la cual vamos a proponer el nombre de la doctora María Asunción Moreno como candidata a la presidencia de la república. Pero como te digo, pues aún estamos ya a pocos minutos de ingresar al salón para exponer de manera oficial la inscripción de la doctora. La alianza y los miembros del comité de enlace por parte de la alianza cívica no sabían de esta decisión de cerrar la inscripción? No, nosotros nos enteramos por la publicación que hizo uno de los precandidatos ya inscritos, Américo Treminio, pero que de igual forma pues nosotros consideramos de que como aliados políticos y estamos con el fin de fortalecer esta alianza electoral, pero sobre todo que traiga el respaldo y el acuerpamiento de la ciudadanía en general. Hay información, Yubran, de que el partido, las autoridades del partido no querían a la doctora Moreno como aspirante a la presidencia bajo este mecanismo de alianza. ¿Qué conocimiento tiene? No, categóricamente es falso. Eso es desmentirlo. Públicamente no ha habido ninguna interferencia ni por personal ni de manera institucional por parte del partido en objetar la participación de la doctora Asunción Moreno. ¿Se mantiene la propuesta de la doctora Asunción Moreno como la precandidata por parte de la alianza cívica, considerando que los otros dos precandidatos son independientes, no pertenecen a ninguna de las dos agrupaciones que encabezan esta alianza? Mire, esto fue un mandato de todos los sectores que conforman lo que es la alianza cívica. Se votó, no hubo ninguno de los miembros de la organización que se opusiera a este mandato, es decir, a en nombrar a la doctora Moreno como precandidata de alianza ciudadana. Esto es un aporte de la sociedad civil basada en alianza cívica para proponer a alguien que aceptó el riesgo que significa en este contexto actual y nosotros lo que estamos hoy aquí del comité de enlace es plantear ese mandato que traemos de la alianza cívica. Realmente ya los pormenores, como se decía, que si los ciudadanos no la quieren, eso son especulaciones, realmente hasta ahorita lo vamos a hacer oficial. A pesar que ella tiene una cita con la fiscalía, con el público pendiente por asistir, ustedes mantienen la propuesta de ella para salir a traerla, estarían peleando para que se logre incorporar en este mecanismo de ciudadanos prolibratados? Seguimos con el mandato que se dio en la alianza cívica y lo vamos a mantener. Doctor, ¿cómo van a ser ustedes con el comité de enlace? Hay más de cuatro de sus miembros que pertenecían a este comité que están detenidos, incluyendo a la doctora Moreno, José Adán Aguerri y otros dos más. Sí, definitivamente es lamentable que son miembros de la alianza cívica y se está reestructurando el comité de enlaces para salir al frente a este problema que tenemos. ¿Ella se encuentra bien? Porque no hemos sabido de ella, de que la esperábamos en la fiscalía. Tenemos entendido que se encuentra bien. ¿No se ha ido a poder de París? Tenemos entendido que no. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco en conferencia de prensa aseguran que no existen las condiciones de participación en las próximas elecciones previstas para noviembre. No obstante, insisten en que la salida a la crisis sociopolítica pasa por el respeto al derecho al voto. Nosotros hemos sido claros con nuestra posición de que la vía electoral es una vía que garantiza la salida de la crisis sociopolítica de una forma pacífica. Lo que nosotros estamos planteando, tal como lo ha planteado la comunidad internacional en sus múltiples intervenciones y como la misma ciudadanía ha manifestado de forma abierta, es que la conformación actual del proceso electoral no garantiza bajo ninguna circunstancia que se respete la voluntad popular. Y no solamente eso, es totalmente violatoria de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos nicaragüenses. Cuando vos tenés un proceso electoral que no se resume solamente a ir un día a la urna y depositar tu voto, sino en el cual primero inhibieron a los precandidatos. Viendo que las posibles inhibiciones no iban a ser factibles, comenzaron a encarcelar de manera arbitraria a uno por uno de los candidatos bajo acusaciones penales que carecen de todo fundamento legal y todo estándar procesal. Entonces vos no podés garantizar de que estas elecciones van a ser vinculantes de ninguna manera cuando uno de los principales, una de las premisas, mejor dicho, del proceso electoral que es garantizarle a los ciudadanos el derecho de elegir y a ser elegido está siendo violentado desde antes del día de las elecciones. Es decir, ni siquiera tienen la posibilidad los ciudadanos de elegir quiénes van a ser sus precandidatos. Es altamente preocupante de que durante esta etapa del proceso electoral, porque sí es parte de esta etapa, solamente los precandidatos que cuentan con la aprobación puedan inscribirse como tal. Eso también es una situación totalmente anómala. La Unidad Nacional Azul y Blanco tiene una función y tiene un rol dentro de este proceso y es presionar y garantizar que este proceso electoral que se va a ver en cierta manera culminado o consolidado el 7 de noviembre, cuente con las condiciones necesarias. Nosotros no podemos reconocer en este momento este proceso electoral como algo legítimo y vinculante cuando uno cumple ni siquiera con los estándares mínimos. Como ya lo había expresado, el hecho de poner o no poner candidatos no es la única manera o no es el único mecanismo de participación dentro de este proceso. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar, quédese con nosotros. Tendremos las afectaciones que están habiendo en la costa caribe de nuestro país producto de las lluvias. Adicionalmente, se acerca la onda tropical número 11 que puede provocar más afectaciones en esa zona. Los detalles al volver. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Qué bien que continúe con nosotros. Las lluvias que han caído producto de las ondas tropicales que han afectado el Caribe nicaragüense han provocado serias afectaciones en varias comunidades. Por ejemplo, entre las afectaciones están las crecidas de los ríos y hay comunidades que han quedado incomunicadas. Así lo han reportado medios locales. Por ejemplo, en la crecida de los ríos ha afectado el transporte entre una zona y otra. El río Cujahuala es uno de los que reporta crecida en el empalme de Alaquicamba. Y hoy ha iniciado también una operación en el río Guaguavum debido a que el río ha crecido y esto ha provocado que queden incomunicadas varias comunidades que atraviesan en esta zona. Veamos imágenes de medios locales. аться algunos locales en el programa de Alaquicamba 25 acaba de ver ningún probably el 0. Max 5 japones Dale al suave, dale al suave que te inlinté Dale al suave, sí Dale, dale, dale Suave, suave, suave Te reventó la cadena Dale al suave, dale Dale al suave, dale Y justamente hemos conversado con el jefe del Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua Quien explica las labores que han realizado de evacuación de las comunidades afectadas por esta crecida de ríos Además aseguran que están vigilantes ante más lluvias que puedan provocar también afectaciones en zonas diversas del Caribe Nicaragüense Hacen énfasis en que es importante la labor preventiva que se está realizando desde las localidades donde o las que son identificadas como puntos críticos en medios de fenómenos naturales Veamos Nosotros ya miramos que las condiciones del tiempo iban de acuerdo a los pronosticados Entonces procedimos a suspender a embarcaciones en el mar Caribe Las lluvias incrementaron algunas embarcaciones que estaban en Paela, estaban retornando Y producto a este trabajo se nos dio un naufragio ahí en el sector de la UNED Berla Donde tuvimos dos tripulantes rescatados En el sector de Puerto Cabeza, ahí en Mía del Noreste de Puerto Cabeza Tuvimos el rescate de una embarcación con seis tripulantes, seis pescadores Que venían de la zona del Cayo Miquito Y aquí en la parte sur, las afectaciones principales fueron con lluvia Lluvia que a su vez provocaron grandes inundaciones crecidas de los ríos Principalmente Punta Gorda con todos sus afluentes Y el río escondido, lo que el Cicchio Miquito y el Rama crecieron Por consecuencia creció el río escondido Procediendo a activarse los sistemas, los colos pretos Entonces ya activados los colos pretos Teníamos una situación en el Rama El río creció más de ocho metros Se inundaron ya varios barrios Entre ellos el Rosario Murillo Y los ejercicios que hacemos en el Rama Generalmente es en ese barrio O en esos barrios que están ahí cerca donde se practica Donde se prevé que van a afectar las inundaciones Y se procedió a participar ahí en la evacuación de 135 personas Hacia siete albergues Gracias a Dios en este momento el río va bajando El último reporte ya lo teníamos en cuatro metros con cuarenta centímetros Que ya inclusive el puerto ya puede entrar en operación Porque también se ha afectado la parte económica Porque el puerto después de cinco metros ya procede a suspender operaciones para evitar accidentes En la parte sur Todo el río de Punta Gorda Ahí el río también creció más de ocho metros Y ahí lo que se realizó fue patrullado fluvial De visitar a las comunidades para ver los daños El río alcanzó cerca ya de la casa Cuando no tuvimos solo una familia fue evacuada En el pueblo de desarrollo Daniel Guido Y hasta el momento no hemos tenido pérdidas humanas que lamentar Está lloviendo pero todavía los ríos van bajando Van bajando pero le estamos dando seguimiento Lo que sí estamos recomendando a las personas que viven en las riberas de los ríos Que tomen ellos sus medidas de seguridad Que busquen la parte más alta Y la gente que trabaja ya sea transportando mercancía o pescando Que se resguarden en sus casas Mientras pasa esta lluvia Porque lo que puede provocar la lluvia es Que el que va operando una panga no mira Y puede colisionar con otra embarcación O contra un árbol o un animal que va flotando Y puede la embarcación darse vuelta Todo el Caribe es vulnerable Todo el Caribe O sea ya sea que si es una hoja tropical o mucha lluvia Entonces nos va a afectar en inundaciones y posibles deslizamientos Si es tormenta Entonces nos va a afectar los vientos, la altura de las olas Y también nos cae lluvia en la parte de lo que es el territorio Y los pronósticos del tiempo para la zona del Caribe nicaragüense Indican que la onda tropical número 11 Estará ocasionando más lluvia sobre ese territorio Veamos más detalles Están localizados dos zonas de baja presión Que están con una probabilidad de un 70% De posibilidades de desarrollo ciclónico Para los próximos 5 días Estos eventos están localizados Frente a las costas del Pacífico de México Manteniéndose su desplazamiento hacia el Pacífico Oeste Mientras tanto tenemos una onda tropical número 9 Que está desplazándose sobre el Pacífico Oeste de México Otra onda tropical número 10 Que ha salido al territorio de Nicaragua y de Honduras Con desplazamiento hacia El Salvador y Guatemala y México Y tenemos la onda tropical número 11 Que se acerca hacia el Caribe de Nicaragua en los próximos días Durante el transcurso de ayer en la noche a hoy La onda tropical número 8, la número 9 y la número 10 Están localizadas ya en el Pacífico Y se mantiene que la número 11 Ya está acercándose a las costas del Caribe nicaragüense Como la 12 y la 13 vienen circulando desde el Atlántico Hacia las Antillas Menores Para hoy 13 ya está localizada la onda tropical número 10 Frente a las costas de México La número 11 junto con una baja presión de 1,010 milimares Está acercándose al Caribe de Nicaragua y de Honduras Con bastantes posibilidades de lluvia para el transcurso en horas del mediodía La onda tropical número 12 y la número 13 Están acercándose hacia las Antillas Menores Para el día 14 de julio La onda tropical número 10 sigue su desplazamiento hacia el oeste La onda tropical número 11 estará saliendo al territorio Y siempre un sistema de baja presión está influyendo sobre la zona del sureste de Nicaragua La onda tropical número 12 está en el Caribe Central Con desplazamiento hacia la zona del Caribe de Nicaragua El cual estará arribando para el día jueves a viernes al Caribe nicaragüense La onda tropical número 13 se acerca siempre hacia las Antillas Menores Estas son las condiciones de las precipitaciones que estaremos presentando Mientras se esté acercando la onda tropical número 11 A más tardar durante lo que era el día de hoy al mediodía Estas son las condiciones actuales del mediodía Bastantes condiciones de lluvia en las partes del Caribe La zona centro, la zona del Pacífico en horas de la tarde Que tendremos algunas condiciones inclusive con algunas tormentas eléctricas La temperatura mínima al amanecer De 24 a 26 occidente, 23 a 25 Managua, Masaya Carazo, Rivas, 22 a 25 Madrid, Nueva Segovia, 21 grados centígrados Esteligen, Otega y Matagalpa, 19 a 20 Huaco, Chontales, Río Saúl, 22 a 25 Río Blanco, Aneaguineda, 22 a 23 Como el Triángulo Minero, 22 a 23 Caribe, 25 a 27 Temperatura máxima en occidente, 29 a 31 Managua, Masaya, Granada 28 a 29 Carazo, Rivas, 27 a 28 Madrid, Nueva Segovia, 27 grados centígrados Esteligen, Otega, Matagalpa, 23 a 24 Huaco, Chontales, Río Saúl, 27 a 29 Río Blanco, Aneaguineda, 26 a 27 Triángulo Minero, 25 a 26 Y Caribe, 26 a 27 grados centígrados Velocidades de viento de ráfaga Estarán afectando desde Nueva Segovia Hacia la zona de Matagalpa y Otega Con velocidades promedios de 61 kilómetros por hora Como también de Managua hacia arriba De 50 a 55 kilómetros por hora Vamos a continuar con más informaciones Ciudadanos o fieles televidentes de Canal 12 Han enviado hasta nuestra sala de prensa La fotografía del siguiente perrito Que está desaparecido y están solicitando A nuestra audiencia que quien lo vea Por favor pueda dar con el paradero Al número telefónico 85 70 37 87 Repetimos 85 70 37 87 Con Carolina Morales Se dará una buena recompensa monetaria El nombre del perrito es Rambo Y tiene aproximadamente una semana De estar desaparecido Es muy querido por la familia Y pues están pidiendo información Si usted lo ve cerca de su casa de habitación Su barrio, su comunidad Contáctese con Carolina Morales Al 85 70 37 87 Están ofreciendo recompensa monetaria Seguimos con más informaciones En temas internacionales Y es que un autobús Un accidente de autobús en Bolivia Ha dejado al menos 31 personas fallecidas Y más de 10 heridos Veamos Al menos 34 muertos Y 10 heridos En un accidente de autobús en Bolivia El vehículo se despeñó Por un barranco de más de 100 metros En la carretera que va desde Potolo a Sucre En la región de Chukisaca El autobús pertenecía Al sindicato provincial señor Chulcuni Por el momento Se desconocen los motivos del accidente Aunque el director nacional de tránsito Juan Carlos Espinosa Afirma que podría tratarse De un error humano Rescatar 31 de los cuerpos Ha llevado 10 horas de trabajo Y los operarios de rescate Intentan recuperar los otros 3 Aunque el número de muertes en carretera Disminuyó considerablemente El año pasado Por las restricciones Debidas a la pandemia Los accidentes en carreteras bolivianas Causan cada año Cerca de 1.400 muertos Y 40.000 heridos Muchos de los accidentes Se deben a fallos humanos En Estados Unidos Más de 400 personas Han tenido que dejar sus hogares Esto por el avance De los incendios Que están ocurriendo En la zona oeste De Norteamérica Veamos La ola de calor Se une a los múltiples incendios Activos en Estados Unidos Uno de ellos Localizado en el bosque El parque nacional Plumas En el extremo norte De Sierra Nevada Ha quemado ya El equivalente A tres veces La ciudad de San Francisco Unas 36.400 hectáreas El incendio más grande Del país En lo que va de año El fuego avanzó rápido Durante el fin de semana Alcanzando la autopista estatal Cercana a la ciudad de Doyle Y ha quemado Al menos seis estructuras Alcanzando también viviendas Después de perder todo Por lo que he luchado Estos años Se acabó Otro incendio En el parque nacional De Yosemite En California Ha obligado a evacuar A más de 400 personas Bautizado como River Ha calcinado ya 3.200 hectáreas Y ha destruido Varias construcciones El incendio ha tenido lugar En una región Que el domingo Llegó a registrar Temperaturas de más de 42 grados Algo que acelera La propagación de las llamas Y dificulta El trabajo de los bomberos Metí algo de ropa En una bolsa Agarré mis zapatos Y a él y a su cama Y me marché Solo espero que todo Siga ahí cuando vuelva Para tratar de hacer frente A la temporada de incendios Con mayor efectividad El presidente de Estados Unidos Joe Biden Anunció recientemente Una subida del sueldo A los bomberos Contratados por el gobierno federal Que no cobrarán Menos de 15 dólares la hora Y en Sudáfrica Se registran algunos disturbios Y violencia También saqueos Esto porque Desde hace varios días Se ha arrestado Al expresidente Jacob Zuma Y ha provocado Esto al parecer 40 muertos Veamos Cuál es la razón La tensión no cede En Sudáfrica Los saqueos Y la violencia Que sacuden al país Desde hace varios días Tras la detención Del expresidente Jacob Zuma Ya han provocado 45 muertos Y continuaron El martes Un día antes El presidente Cyril Ramaphosa Anunció El envío De tropas Para auxiliar A una policía Desbordada Por los disturbios Y restaurar El orden El camino De la violencia Los saqueos Y la anarquía Solo conduce A más violencia Y devastación Además de sufrimiento Conduce a más pobreza A más desempleo Y más pérdidas De vidas inocentes Los primeros incidentes Con rutas bloqueadas Y camiones incendiados Se produjeron El viernes Al día siguiente Del encarcelamiento De Zuma Condenado A una pena De prisión Por desacato A la justicia Los disturbios Motivados También por la complicada Situación económica Del país Y las restricciones Por la pandemia Se propagaron Luego a la zona De influencia De Johannesburgo Capital económica Del país Sabíamos Que cuando nos confinaran De nuevo Esto iba a suceder Porque cuanto más tiempo Dejaras a la gente Hambrienta Estos eventos Ocurrirían Creo que la gente Está realmente hambrienta Y necesita algún tipo De ingreso O ni siquiera Diría ingreso Solo diría comida Creo que el gobierno Ahora ya que ha desplegado Soldados Y esas cosas Debería hacer esto De manera pacífica Nadie debe ser fusilado Golpeado O maltratado La gente Necesita razonar Y hablar Para calmar La situación Porque si empiezan A disparar Habrá guerra Y eso es lo que No queremos Aquí en Sudáfrica Sudáfrica Es un país pacífico El ministro A cargo De las fuerzas De seguridad Informó el martes Que más de 750 Personas Han sido arrestadas Principalmente en Yohanesburgo Hacemos nuestro segundo corte comercial Al regresar Tendremos más información Para usted Quédese con nosotros Estamos de regreso Con más información Las autoridades Del Ministerio De Salud De Nijaragua Continúan reportando Incremento En los contagios Por COVID-19 En las últimas semanas De hecho Estos últimos días Se registran Al menos 306 nuevos Contagios Por la pandemia En la última semana El Ministerio De Salud Ha reportado 306 nuevos Contagios De COVID-19 El informe Emitido por el MinSA Señala que Durante la presente semana Que comprende Del 6 de julio Al 13 de julio Del 2021 Han atendido Y dado seguimiento A 306 nicaragüenses De COVID-19 Confirmados Sobre las personas Que han dado de alta Según la misiva Han cumplido Con el periodo Establecido 201 nicaragüenses De los que estaban En seguimiento Responsable Reportan además Que desde el inicio De la pandemia Hasta el día de hoy Han atendido Y dado seguimiento A 7.044 personas Sobre los fallecimientos El Ministerio De Salud Reporta En la presente semana Un deceso Atribuible Al COVID-19 Pero afirman Que se presentaron Otros fallecimientos En personas Que han estado En seguimiento Debido a Tromboembolismo Pulmonar Diabetes Melitus Infarto agudo De miocardio Crisis Inpertensivas Y neumonías Bacterianas Pero no detallan La cantidad De estas muertes Afirman Que hasta la fecha Han logrado La recuperación De 6.545 Nicaragüenses Totalizando Las cifras De fallecidos Nicaragua Contabiliza 193 Desde que La pandemia Ingreció al país Hace 16 meses Esto según El informe Divulgado Por el Ministerio De Salud Esta sería La quinta Semana consecutiva Que el Ministerio De Salud Reporta Más de 200 Casos De COVID-19 En 7 días Para Noticias 12 Gabriela Solorza Gracias Gabriela Por ese Reporte Y el aspirante A la presidencia Luis Fley Quien también Es miembro De la fuerza Democrática Nicaragüense Ha decidido Exiliarse De Nicaragua Por supuestas Amenazas A su seguridad El aspirante A la presidencia De la república Y ex contra Luis Fley Confirmó A Noticias 12 Que ha decidido Exiliarse Por razones De seguridad Confirmo Yo estoy fuera del país Estoy debido De abandonar Nicaragua Por seguridad Estoy en la lista De ser capturado Y no puedo Estar Exponerme A Ayer Llevado A la cárcel Porque Ya en la cárcel Soy silenciado Me voy A no ser A escuchar Y prefiero Antecer Del exilio Que ir Luchando Por la libertad Y la democracia De nuestro país Es decisión Bien dolorosa Porque estoy dejando A mi esposa A mis hijos Pero ellos Entienden Ellos fueron Los que más Me empujaron A que debo Preservar Mi seguridad No permitir Ser llevado A la cárcel Y muchos Amigos Que me Recomendaron Que debía De De abandonar Nicaragua Así que Ya abandoné Nicaragua Y Vamos a ir Luchando Alentó al pueblo De Nicaragua A continuar En la lucha Cívica Por los valores Democráticos Y la defensa De los derechos Humanos En nuestro país Yo les pido A los nicaragüenses Que hay que Mantenerse firme No convertirse En colaboradores El opositor De demostrarlo En todo sentido Y no participar En un proceso Electoral Que es un circo Que se está Realizando En Nicaragua A la Secretaría Nacional Del SDN Rosana Zamora Que el sábado Por la mañana Llegó la policía Con un grupo De violencia En el partido De la casa Y ella logró Escaparse Por el fondo De su casa Y Eso aceleró Marcos Medina Noticias 12 Familiares De los detenidos Aspirantes A la presidencia De la república Aseguran No conocer Donde se encuentran Recluidos Debido a la falta De información De las autoridades Policiales Los familiares De cinco Precandidatos Presidenciales Arrestados En las últimas Semanas Por el supuesto Delito De traición A la patria Aún desconocen El paradero De sus parientes Pero tienen Indicios De que se encuentran En la dirección De auxilio judicial Mejor conocida Como el chipote Nosotros Presumimos Que él está En el chipote Pero no hemos Seguido Informados De una manera Oficial Que él está ahí Victoria Cárdenas Se refiere A su esposo Juan Sebastián Chamorro Precandidato Del partido Ciudadanos Por la libertad Lo que demandamos Es prueba de vida Y que lo presenten Porque tenemos Un mes De no saber Absolutamente Nada de él Recientemente Un grupo De defensores De derechos Humanos Se presentó A la dirección De auxilio judicial Para demandar Información De los precandidatos Pero fueron Expulsados Por las fuerzas Antidisturbios Vivimos Los tiempos Más hostiles Para la defensa De los derechos Humanos Es decir En la historia Reciente De Nicaragua No habíamos visto Ese tipo De acciones Juan Carlos Arce Representante Del colectivo De derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Desconoce Si los precandidatos Se encuentran En la misma cárcel Razón por la que Hace una exigencia A las autoridades En este sentido Las autoridades Policiales Deberían De permitir A los familiares El acceso A sus familiares Que están detenidos Debería permitir El acceso A los abogados Para que puedan Hablar Y definir Cuál va a ser La estrategia De defensa Cristiana Chamorro Es la única Aspirante presidencial Que se encuentra Bajo prisión domiciliaria Juan Sebastián Chamorro Arturo Cruz Miguel Mora Medardo Magrena Y Félix Maradiaga Permanecen bajo Régimen Encarcelario Bajo investigación Por diferentes delitos Según informaron Las autoridades Judiciales Donaldo Hernández Vozamérica Managua Al menos 90 pacientes Murieron Tras un incendio Que arrasó La unidad De cuidados Intensivos De COVID-19 En un hospital Ubicado en Irak Indignación Indignación En Irak Más de 60 personas Murieron Y un centenar Resultaron heridas Tras el incendio De un hospital De la ciudad De Nasiriyah El fuego El fuego se originó En el área De pacientes Con coronavirus Una estructura ¿Qué puedo decir? Un paciente infectado Con el coronavirus Es traído aquí Para ser tratado Pero es devuelto A su familia E hijos En un ataúd Donde pasaría Tal cosa Hace dos meses Y medio Ocurrió una tragedia Casi idéntica En un hospital De Bagdad Que terminó Con más de 80 Fallecimientos Ese siniestro Provocado por una serie De negligencias En cadena Provocó la dimisión Del entonces Ministro de Sanidad El Banco Central De Nicaragua Ha actualizado Las cifras De remesas Que llegan A nuestro país De hecho Esta actividad Es uno de los pilares Económicos Que está sosteniendo Nuestra economía En su más reciente Informe sobre remesas El Banco Central De Nicaragua Revela que en mayo Las remesas Totalizaron 187.1 millones De dólares Registrando un aumento De 17,5% Respecto a igual Mes del año pasado Las principales fuentes De origen De las remesas Fueron Estados Unidos Con el 63,2% Del total Seguido de España Con el 14,6% Costa Rica 12,5% Panamá 3,5% Y Canadá 1,4% En conjunto Representaron El 95,2% Del total De dinero Recibido Entre las principales Fuentes Que registraron Crecimiento Interanual Destacan Los procedentes De El Salvador Con 57,1% Los de Canadá 28,6% México 25% Y las de Estados Unidos En 22,2% Además Panamá 18,2% Y España Aumentó En 10,9% En el acumulado A mayo Los flujos De remesas Recibidos Ascienden A 858.3 Millones De dólares Lo que significa Un incremento Interanual De 21,6% Explicado Principalmente Por los mayores Flujos recibidos De Estados Unidos Y de España Marcos Medina Noticias 12 Hasta aquí Nuestras informaciones Gracias por confiar En el trabajo De Noticias 12 A las 6 de la tarde Ampliación De todas nuestras noticias Y por supuesto Nuestro sitio web www.canal12.com.ni Buenas tardes